Creo que es 17 Ah, bueno, eso está Bueno, mejor 10, 6, 4, 3, 2, 1 Mira que lo busco Ah, no, pues sí que lo han hecho 16 Sí, pero luego Para poner 3 rondas de 200 en Omnium Que sube a la polla 3 rondas de 200 en Omnium, su puta madre Creo que al final no, pero No juego a Omnium, eh Pero 3 rondas de 50 en el mejor tiempo Tranquilo, si te van a venir a la primera ronda Como si te hubieras que jugar Las 3 rondas de partidas, pero Puedo hacer como Aquarius La primera ronda hago un 10-24 Y después me voy No puedo decirle la peña O sea, que lo fácil es que es poner un mensaje, tío De joder, no juego hoy Venga, hay que estar esperando hasta el último punto de minuto Aquí no hay Aquí falta mucha gente Aquí solo estamos 4 Guessing no ha dado señales de vida Y Only One Este también Tampoco está Me da un miedo puntos que flipas Y a mí Bueno, Kering también A ver Pero pasan Bueno, pasan los 3 Los que dan en cada ronda Y luego los 2 siguientes mejores Sí, luego los 2 mejores de los 6 grupos Lo bueno es que el lobby de 9 y tal Se juega mejor puntos Pero Pero aún así Algo me dice que Puntos nunca ha llegado a la final Es lo único de pista junto a sprint Que no llega a la final Mira, yo de sprint sí que llego Yo de sprint El año pasado estuve cerca Porque Perdí 3-2 contra Aguilerme en cuartos, tío Y yo en sprint La semierada de amor Yo en sprint tengo 2 quintos puestos Y el oro 2 quintos puestos O sea, que te fuiste en cuartos No, que me fui en cuartos Teniendo el mejor resultado en cuartos Que ahora lo tuve Que te fuiste en cuartos No hay más, tío Eso se dice cuartos de final No, porque en los 2 había ranking Y bueno, sí, pero te da igual Que haya ranking No, no Te fuiste en cuartos, tío Que luego eso es Se le puede hacer No es que jugar 4-6 4-6 4-6 4-6 En una me eliminó de sim Y en la otra fue No me acuerdo Dinley, creo No estoy seguro Creo que fue Dinley Los de 5 pueden empezar Ha dicho Si hay solo 4 Solo yo con estimantes Y Solify O sea, divertida la cosa ¿Qué pasan? ¿Cuántos pasan? 3 Nos va a meter a otro Y ya estaría No creo que pase Es malísimo esto Bueno, si son 4 Es con bloquear a Mantez Ya estás Para que me dé igual Keirin Que no me gusta mucho tampoco Para calentar para los puntos Cabrón Al revés sería ¿Qué? A mí puntos A mí es que puntos, tío Muy random Yo Keirin En el año Eso, tío Quede cuarto Quinto No me acuerdo Creo que Creo que cuarto Yo no soy tryhard O sea, es más divertido Jugar puntos Para mí Más de 20 segundos En cargar Lovis de Keirin Estaba por poner En el chat En media dictator Pero tengo miedo Aunque sea solo En el chat Ojo Porque Solipay Me denuncia Creo que te van a denunciar Si yo estoy Tengo el chat abierto Pensando cómo insultar a EMEA Ojalá sea un lobby de 4 Solo voy a insultar a EMEA Bueno, no va a pasar Si gano un oro Si gano un oro Iré a la entrevista E insultaré A ver si me banean Retirarse por todo lo alto Ya, yo en verdad Tenía pensado hacer algo así Que me echen Y me quiten el oro Después de haberlo ganado En la pista Me parece bien Si ganasemos el oro Si ganasemos el oro Por equipo Eso le llamo Hombre, sí, sí Yo si gano el Uberol Entre la entrevista EMEA No, si ganamos el Uberol Metemos a todo el mundo PSM Spain En el server del Mundial Y nos metemos a insultar a EMEA Por el resto de la noche Un fake IMA Un fake IMA Vamos a caer seguro Fake IMA todo Y tal Me preparo un discurso Como llegan a final Me preparo el discurso Hombre, no Hombre Todos mis argumentos Contra la IMA Contra EMEA Bueno, bueno Bueno, hola, qué lío No es mal que no voy a ganar nada Obviamente Prometo que si llego a la final Lo preparo Pagaría por ver a Solipay Ganar Solo por la que sería más de estos Claro, no Si lo guapo sería eso Me hace más ilusión Poder Soltar mi reta Ahí la que ganar De 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 los de PSM Spain ¿Quién tiene oros? Mirumba Yo no tengo Yo tengo el Uberol Pero no tengo oros A ver, es verdad Tienes el Uberol ¿A qué pedazo de otra placa Esto Tapón triple he hecho, tú? Mirumba No Así que Le pere a Aquarius Pici Yo Ojo Está Solipay La debe de 5, tú Vamos Mendes solo tiene platas, ¿no? ¿Cuántas rondas son? ¿Cinco? Sí Hostia puta Estamos esperando aquí dos horas Es el 3, ¿no? Ormande a uno para ahí Somos el J Por todo Por eso es tonto, tío Lo que hace ¿Quién ha empezado ya? Yo Primera ganada Bien He atacado pronto y al final me han cogido Hasta la última curva Yo he hecho ataque tarde Y me iban a pillar Pero he hecho un tapón triple Que flipas Grupo de 4 No, todavía no ha dicho nada Sí, ha dicho Grupo de 4 Yo voy a empezar a jugar así todas, ¿eh? Atacar y tapón Porque antes el amistoso ha hecho eso Y me parece que funciona el putado Te mueves para arriba Y luego tapones No, sí, sí, eso es de luego Si te vienen en pelotón es más o menos fácil Si te vienen por separado o no Vamos con 4 Joder, es alguien Vamos, vamos Con 4 Y usted por retirarme Y que paséis los 3 No, no, no dejará entonces Déjate Bloquea la Como esta que llevo 200 metros Y la venta de uno, tío Bloquea la dos Venga, coño Pilla uno Si solo hice y lista, cabrón Yo voy a jugar al espectáculo Voy a ir a ganar Ni bloqueo de mantel Ni nada Va, que hit Un poco de tiempo Voy a hacer un caving Prácticamente entera Rueda de Horka De Horka Vamos Primer o segundo Una de las otras Que pasa cual Ah, segundo Me cago Me cojo en portugués No voy a coger un gabacho No me jodas Print paint Y ahora se buquea el otro Joder Está chupando Presionante Bueno Sigo mirando el partido De miento Ah, no me ha dado tiempo Escribirme en el chat Qué pena Estaba poniendo Good luck Fastpan Hostia, qué malo Qué malo soy Para plazo de lanzamiento Ojo, Evert Que igual se va en primera ronda ¿Por qué? Pues porque ha hecho Cuarta Por las dos primeras Durísimo Si ganas una No, a ver Sí y no Porque es lobby de cinco Pero yo qué malo he hecho Tío Era una partida Para ganar A ver Venga Vamos a apuntarlo Miru 14 Polpat 8 Corea Segundo Solipater Bien ¿Cómo se ponía aquí? Fin, ¿no? A ver los nubes Ah Debrain Hijo de puta Yo estoy jugando Con el jugador Solipater Todo el rato Yo tengo que jugar Con un puto portugués Pero bueno Mejor que un caballo He ganado dos rondas Yo ya estoy dentro Yo he ganado y tercero Salvo Ridi Quedamos igual, tú El Ridi estrepitoso Debería estar Tercero primero Es imposible Ya Con dos ganadas Ya Está dentro Y además El que ha ganado Ha sido segundo El que ha ganado La que yo he ganado Ha sido segundo Las dos que he ganado yo El tercero grupo Tendrá 10 puntos Como mucho Tú pues a mí Herbert Me cae bien Me haría penilla Que se fuera El problema es que Herbert es rival Para el guberón Para el guberón De pista Como mucho De pista Sí, sí Y de todos modos Va a ser una shitfest De la NFL Este año Qué pronto He tirado Aquí La primera partida Fue así Ghost te atacó De salida Nos quedamos todos Después de aquí yo Los otros dos Se han quedado No me he tirado tan pronto Pero la barra va a ir justa Y primero, segundo, tercero, cuarto Ya está Pero me da para ganar Ojo Evert Evert quinto Pues Evert se va a ir para casa Evert salvo un milagro Quinto Uf Durísimo Evert A mí es Cobra Y es Gaming Que iba a ser Una ronda de Kairin Es muy jodido ¿Cómo? Que cuando se te atraviesa Una ronda de Kairin Ya, que es jodido Ahorita ronda Que tengas Es muy Ganar dos al final Que al final Kairin es Es bastante racha Si ganas Tal Pero Con eso tienes la opción De ganar Pues Evert Tiene que ganar Estas dos O ganar Y hacer segundo Igual le vale Pero Vaya, hola Que el día Me ha hecho Ah, bueno No ha quedado Ha salvado Más o menos Ahí Creo que gano Esto Yes Cobra Ah, no Sí, sí Sí que ha quedado Último Gano esto Me ha taponado Hijo de puta De Gosti Todo el rato Sí, lo he visto Lo he visto He ganado Yo esto Bien Mantez Creo que ha sido Segundo Lo que te jode Un poco Solipay Sí, sí Ha sido Segundo Bueno, nada Pero O sea, estás Siete puntos De la clasificación Evert No sé si alguien Está sacando Prints Supongo Que Gosti Gosti Ha mandado Una Y ahora otra Bueno Triple Segundo El rey de la plata El rey de los losers Pero clasificado Por lo menos Yo creo que También estaré Clasificado Que voy Primer En segunda ronda Hostia HDD Ya se ha visto El podcast De ayer Y está empezando No veas tú La tarde que llevan Ahí Sí o qué Sí, sí Sí, sí Llevan toda la tarde Discutiendo Gran ridia Ayer De Foro Podcast Compensa Compensa leerlo De no meterle En la cara A lo que sé Realmente Tampoco Mucho Bueno Hay cosas que Saca HD Como Que es interesante Pues Captura Del Foro viejo Y de esa cosa Pero por donde Está hablando De como Cuando Cuando Marzo Se candidato Admin De PCM Spend Con 14 años Pues que Bueno Vale Bueno Esta la ha ganado A ver Pues Dep A ver Sigue fuera Creo que sigue fuera Pero vamos Ah no Bueno No más gaming Que al último Y cobra No sé cómo Ha quedado Pero La verdad Le he hecho Hace un poco Tottería Le he dejado Le he dejado Atacar Vale Esperaba que Cerrara otro Si un poco Rata Y ahora El man test Con problemas De internet Lo que me faltaba Vale Llevamos ya 30 puntos Si soy puto Uno para la siguiente ronda Uy Joder Casi igual Meca No me interesa No te hagas Como que te gusta El fútbol Que no tienes Ni puta idea No hay hoja Me han revisto ¿Qué es el fútbol? Puta sol y pey Tío ¿Qué es el fútbol? Ojo Pues está bastante Igual Para la última Yo estoy Dentrísimo Pero Paul Patalcarre Yo estoy Dentrísimo Y Por hacer primero O segundo Este tío Se clasifica Te dejo pasar Pasa por el interior Pasa Bien Bien jugado Freno o qué No Si te gano bien Si no también Ah Te freno No te he ganado igual Yo creo Cuatro segundos puestos Tras la cantidad De mentiras Que se han vertido Hacia mi persona Tras la cantidad De gente Que se ha sufrido Hacia mi Y hemos sufrido La administración En los últimos meses Hoy presento Mi renuncia A la administración Es que va Va a puto trillado Parece otra gente La de La de La del PSM Esperantivo Es que están trillados Parece que no es La misma persona Que hoy en día Es como es Empatado con Mantes ¿No? No Nunca menos Cuarto Tío Yo he hecho Estás empatado Con Mantes No Hemos hecho lo mismo Tercero, cuarto, segundo ¿No? Mantes Cuarto, cuarto Vale Cuarto, cuarto, segundo Y yo tercero Cuarto, cuarto Sí, sí Tienes un poquito más que él Yo tengo primero, segundo, tercero Y Gosti tiene primero, tercero, primero Yo no entiendo como aquí la peña puede jugar con la cámara sin aumentarla ¿Cómo sin aumentarla? Alejarla, quieres decir Sí, sin alejarla ¿Zoom in o zoom out? Zoom out Ojo, a ver, te me ha devuelto el favor ¿Cómo vas a hacer más aún zoom in tú? La gente juega con zoom in, de verdad La gente juega como te lo ponen al principio, sin darle al hacer Y peña buena, ¿eh? John Bino juega así Qué dolor, ¿eh? Pues igual si juegas Igual tiene su de esta Ya, pero yo qué sé Eso Yo le he preguntado a muchos jugadores José y tal Todos los portugueses juegan con zoom out Pero Sí, claro Ojo Evert, Evert, Evert Pasa Evert Bueno, si gano esta, ya estoy matemáticamente Venga Sí, pues gano Sí, voy a ganar Antes de cerrar Bueno, yo he ganado tres Y luego un segundo y un tercer puesto Como no sea potuno me pego un tiro en los huevos Yo no voy a ser potuno, pero tampoco me interesa No me preocupa Yo tengo 40 puntos No sé si eso da para potuno 18 Cobra 21 Evert 23 ASG 23 Igual dejo que me gane Mantez ahora para darle emoción No Me vale verga esta puta prueba No me gusta el Keirin Me da igual Te estoy ayudando Que no hagas miedo Gracias Tú no ayudas nada ¿No te has hecho a menos cuarto? A menos cuarto, tío Pero tanto Pero cuánto coño tiempo esperan para puntos Me cago un día Bueno, pues me voy a acelerar algo Buen tapón de coste Mantez Es que debería ser todo en esta tarde Che, puta mierda ¿Con qué edad te vas a abrir tu vino, tío? Muy bien Por PDB Me ha puesto un comentario, Gacho En el chat de Twitch ¿Qué ha dicho? Welcome to the Noob World Anagosti Segundo Y Solipe Tercero Bien No lo sé Voy muy bien Bloquear, eh No sé Me tiene cerrado Nada, lo gano Bien Yo creo que ya he pasado Matemáticamente Creo Con primero Segundo Segundo Tercero Me gustaría ganar a Agosti Pero no Prefiero que pase Solipe Es que literal Te olvides de mí Que no quiero que digas luego Que me has ayudado Si no estás haciendo nada Mentiroso Que te he dejado la Es que Qué bárbaro Finalmente Hemos abierto la caja Pandora de PCM Spain, eh Denuncio Teamplay, eh Como sigas tocando los huevos Denuncio Teamplay conmigo Vámonos, vaya Haces screens de Teamplay Y os Como vuelvo a escuchar Como vuelvo a escuchar Que me estás ayudando Me retiro y lo denuncio ¿Sabéis? Me va a denunciar Lo he dicho, eh Que Solipe Me va a denunciar Es que no quiere ser ayudado Pero yo le ayudo igualmente ¿Ve? No ayudas a nadie En portugués Bueno, en portugués A ver, puntos Grupo E Host Fax Puntos aún quedan 20 minutos Así, ¿no? ¿Qué significa You wear your balls? Como que los tienes bien puestos ¿O? No te he entendido Lo que has dicho You wear your balls Tú llevas tus huevos Que los tienes bien puestos ¿O qué? Pues no sé Es que No lo he escuchado nunca No, tampoco ¿Me ha puesto ASG? ¿Qué? 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 A ver, ¿cómo veis ¿Cómo veis este grupo? ¿Se pasa o qué? Ojo Va a dejar ganar a Mantes El puto coste de enviar ¿Para que se elimine tú? ¿Segundo? Vamos Creo que Mantes Me ha bloqueado a Mino Agosti Así que me he jodido Y voy a quedar tercero ¿Queda segundo? ¿Queda segundo? No, queda tercero Pues entonces me gana Mantes No, no, no Quedó segundo Segundo, vamos Te ha ganado Has pasado, Solipei Vamos Jodan, hombre Por ratas Como Miru Yo he hecho 6,6 12 18 28 28 Con tercero 32 puntos Chupa a Mantes Oye, pero que la gente Enemigo número 1 A partir de ahora Es que ha ido a por mí Ghosti A bloquearme Para que pase Mantes Solo tiene Aquarius La etiqueta esta De jugando Procycle Y Mañer Tú el resto Mirándolas pa' viento Aquarius está en el stream De Twitch Con el chat puesto ¿Qué? Ah, que estoy desvelando Mi Teamplay en directo En Twitch Ah, que bueno Era que te... La cosa es que a mí No lo estoy escuchando Es muy difícil Qué grande Bueno, voy a ver Voy a ver con quién estoy En puntos Que serán Puras bestias Porque me han dado SID 48 Está en el grupo A Grupo A Sí, está en el B Con Freire John Vino Evert Edo De Fred Pixel No se ha presentado ¿No? No, que sí No Bueno, pues Ni Gessing Ni Denberre Juegan en mi grupo Ni Gab Vale Es decir, sí Que sí Bueno, tengo Max Born Yo he pillado A gente A gente Buena Aquí O sea, bueno A Edox Evert ¿Puedo aprovechar a comer algo? Vengo También Qué barbaridad Hostia, es que ha habido pala Esta tarde Muy miedo Un momento Un momento De la semana Literalmente ya hemos hablado De todo lo que hacía falta En el En el En el podcast Por nada ¿Cómo viste el sorteo de clásicas? Ah, no Hostia A ver ¿Me ha tocado algún tocho? A ver A Sneak Agap Krasi Sting Misatomi Y Gile Es decir, un poco Subo abarrido A ver, fácil El mío Llevas a mis dos Compis A ver, ¿cuál es? ¿Dónde está? Ah, Mendy Tutu Ibar Jakub Pixar Evert Y Tim Cabrón Está bien Estoy con Joe Está bien No viste el A Tú Hostia ¿Tú Francia hay o qué? No Puede ir Transplante Es el problema Medio Team Skype Ahí El tuyo Bueno Bien también Luego a Moxos No hay un grupo Especialmente difícil El de El de Leo El de Leo Piz y Titu Hostia, este grupo es duro Vamos, bastante duro Podría ser cuartos O semis Ya mucho Pero podría ser cuartos Perfectamente Nada, grupo duro Joder Nada, el resto en verdad Son todos bastante seguibles Vamos Deberían ser Lo que es clásica Si luego pasa lo que quieras Pero Otro igual ¿Qué pasa? ¿Verdad? Pero si está Frankfurt Y hay una etapa Con 5 puertos o 6 Han metido Frankfurt Como si fuera ejemplo De nada, ¿sabes? Hombre, pues Bueno Ya te digo yo Que si hay alguien Que no sabe jugar No pasa el Sprinter puro O lo haces tú Que se cortó Yo no Yo no voy a jugar Frankfurt Para el Sprinter puro Yo juego para el 78 ¿Qué pasa? Ah, lo voy a dejar en casa Y todo A ver si la peña Se esfuerza por pasarlo Bueno Pues el Sprinter puro No es una simple clásica Si tienes un poco de idea Hostia Pues bastante duro esto Para la ronda ¿Qué es? A ver si hay algún Notas que le da por atacar Y se prende Que si eres bueno Pues para la tercera Ya estás clasificado Hostia Que pereza Grassi Tú La rata Que es el Grassi Que pereza en el grupo Y luego la AdWords Pues bueno Esa me gusta Más prendible El Sprint es una mierda Como siempre Pero más prendible Para Ardenero La AdWords Bueno Pero la AdWords Si que es más random Será O Ganas por Táctica O será Sprint Yo La jugaré para Ardenero Táctica Es que me da O En verdad me renta Más que así Jugarla al ataque Pero Pero es que este grupo Da pereza Bueno Grassi se empana mucho Eso es verdad Pero Pero Hombre Yo Como jugarla Dependerá De la clasificación Más que otra cosa Nah Si en verdad Pero Es que Es que me jode tío Porque el año Pasó en primeras rondas Chorreo con ataques Pero ahora ya tío Me siguen todos Este año El año Pasó en primera ronda De clásicas A base de ataque Táctica Y tal O se acaba Este año ya Están todos esperando A que yo haga algo No ataca a nadie Bueno venga tú Yo ahora volveré Hemos pasado todos Que yo sepa Si Pasó en que nos digan Los otros dos Están estos A pere a uno Y el otro A ver que grupo Estaba en el J Un grupo de cuatro Es decir No Pues ya ya Me cago en mi puta madre Solipei Eliminarte en un grupo de cuatro Ah no Ah no Pues ha pasado Solipei Por un punto Ah Entonces ya quedas fuera El Mantez Mantez 19 Sí A ver Otros grupos Pero es que Pero que coño hacen Para no caer a cago Hostia vaya grupo de mierda La madre mía De Fred Lance Armstrong Notice Good Ninja y Cuter Madre mía Bueno pues si Si desaparecen los pots No no Es que un pot No era de Fred O sea En Quiloro está No si de Fred está bien Pero el resto es una puta Mira En Quiloro se ha borrado Bueno estará Estaba viendo Swaxon a casa Me renta para Uberol A ver este grupo Burk Puta No sé Grupo Tu grupo Hostia tu grupo Era bastante mal Bueno en verdad George este El George este Que rabia me dio Tuve la Champions League Llega el Notas Estamos jugando En una ronda Y había ganado La Champions League El año anterior Llego le digo Me quejo Porque no me ha dado Un relevo en una partida Y ha ganado uno Que ha atacado Y va el Notas Y me dice que es Keirin Y en Keirin no hay relevo Si es que Y luego va de bueno Pocos mensajes Mando tanto rabia Como ese Que en Keirin No se releva Es que va Hay unos grupos De mierda Por ahí La peña Por donde habla Por el Grupo F Bastante puta mierda Ah bueno No Este está Bastante bien Joder Joder A casa Venga Otro A ver Leo Leo Este Hvaire Tadde Si Teac Bueno Trenir Unir Grupo que es Ney Nia Unruso Herrera Fossil Y Luginius ¿Qué coxn Es esto Los cuatro Eso, sabes? 15 jugadores y junto la primera ronda que viene esto lo importante es el futuro unos cuantos yo que sí habrá seis bots no no sé cuántos grupos hay en la segunda ronda no lo sé pero digo yo hay ocho grupos pues ocho bots sí, pero es el que me he dado yo ocho personas en el bot uno sí, eso que quería decir nada, yo estoy dentro con 40 puntos con 40 puntos estoy pot uno de sobra vaya robada el pot uno de clásicas me cago en mi puta madre o sea, porque hacían el por cinco ese y el por seis, depende de los jugadores ya a ver, en verdad, más lógico a ver, que es más coñazo pero sería quitar al que ha quedado el último de grupo, en los sextos es decir, recaudar los puntos como si fueran solo cinco ya nada, si esto es una primera ronda de clásicas de mierda pero en turn me tocaría más la polla hostia, es lomi, tú, 46 puntos madre el llorón de turno, tú, nunca falla hombre, pues sí, claro yo soy una injusticia, pues me quejo claro que tengo razón que cabrón o sea, yo ganando dos clásicas y quedando segundo en otra me gana la gran mayoría de la peña bueno, yo confío estoy empatado a todo si fuera de ese de ese de ese de ese de ese 42 puntos de amor 44 hostia, pero bueno siendo grupo de 4 no sé no sé cómo lo van a contar eso te voy a dar a todo en que ni siquiera tiene ningún sentido multiplicar por 5 y por 4 es decir es mejor hacer 41 puntos en un grupo de 5 que 51 de 4 que llevan solo dos rondas el grupo madre de dios voy a pasar los puntos por estos matados 38 leo y ahora la última ronda ha sido ahora el desempate van 3 4 por la antena ya edox 42 5 42 goa 6 me ha dado muy al potos va venga a tocar a bueno 6 7 cuánto queda para empezar 10 minutos para que muevan los grupos en el supuesto de que hayan terminado los grupos de Kering claro que es que el ritmo que van bueno pues yo voy a calentar la cena ya me ha jajaja ices ya y ya 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 Gracias por ver el video. 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 Sí, bueno, pero es orientativo. Si no juegas antes de 25, está ok. Bueno, si tampoco me importa mucho. El London si me mola, pues es que en pistas soy inútil. O sea, en 200. Bueno, inútil en todo, pero en 200 es imposible que hagan puntos. Tendrías que traes hardeado un rato para tal. Pero es que traes hardeado 200. Si te hagan burro y hacen esas de 200, bueno, que seguro que esa de 200 luego pueda tarde. Cuando lo traes hardeé para un día anterior creo que fue, o sea, hacía, para hacer 10, 10 o 10, 0, 96. Tendrías que hacer 30 intentos para hacer uno. Uno potable. Uno potable. ¿Qué edificios que fue ¿a ver el partido que? ¿Qué edificios de dónde fue? Que no me enteré, no me enteré cuando marchó. Pues... Había hasta nada, puede ver. Bueno, es que se había salido a hacer algo, claro. y ganas ya clasificas entonces sí pero lo que no sé si tienes que jugarlo además claro que no los regaladores son tres son tres puntos pasar el que gana cada ronda y luego los mejores en su mano los puntos realmente me da igual esta me gusta jugarla a la juego y ya estaría y esto no se me da mal del todo pero vamos ahora mismo bueno creo que para el pot decir que importa decir si le importa porque los que ganan las rondas entre sí se disputan el top 3 del grupo digamos por eso sí que es un poco duro pero a ver ronda 1 resultado tomar fuera igual bueno yo soy el mejor segundo así que seré post 3 nadie lo duda que eres el mejor segundo eso sí que en mi corazón eres el primero si es que voy contigo en pista siempre también el guate español de la pista que no lo quieren reconocer bueno pero el único que tiene medalla soy yo eh de oro quieres decir ¿no? me da claro claro me da tiene vaya dos ¿no? no sé si has conseguido más últimamente pero sí tengo dos de Platan Kering seguidas Refiti fue cuarto una vez en entrar al lobby seguro que lo cuenta como palmarés bueno a ver como tal gano el sprint pero ya si quieres contar al sprint como medalla y que tampoco es decir si somos los que no cuentan como español has visto has visto el mensaje el general el chat general tú que mofa ¿qué pasa? le he preguntado le he preguntado a Emea ¿cuándo es el día 3 de de Kering? que no no veo ninguno y resulta que no hay que no tiene ningún día puesto nada tú porque no se juega pues eso gané un par de multiadales pues se cortó si lo mejor es que luego está puesto seguifinales y final seguidas que lo pone que lo pone que has visto canale para Gracias por ver el video.